¿Cómo lo has hecho? Soy la emisaria de la civilización Ashalanti. Aurora. Ya veo. El legado que le hemos dejado al mundo. Esta cúpula os mostrará el camino. Encontrad las llaves Ashalanti. Demostrad que sois dignos del poder. ¿De verdad cree que puede existir una momia viviente? ¡Hola, mire! ¡Fesor, estamos volando! Y así, los cuatro partimos en el Bostonius para resolver el misterio de la supuesta momia viviente. Aquel sería el comienzo de una aventura épica que nos llevaría de viaje por el mundo. Y sería la última aventura que compartiría con el profesor Leighton. Y así, los cuatro partimos en el bebé. ¡Col scholas! Y así, los cuatro partimos en el bebé. Ah, profesor, es un gran placer. Adiós. ¡Ah! 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 Han pasado leones y los hombres siguen siendo lejos. Caerán en la escraquia. Igual que nosotros en el pasado. ¿Eh? ¿Eh? Pequeño Hershel, ¿cómo estás? Que seas feliz, pequeño. Hoy empieza tu nueva vida como Hershel Layton. ¡Ah! 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 ¡Ah!